Este año a Buenunche, Lentileo y Ullicato. Queremos decir que esta sentencia es un acto jurídico aberrante, que pone el corolario de un proceso absolutamente irregular que expresa en la práctica un hecho de terrorismo jurídico. Bueno, se trata aquí de disciplinar al pueblo mapuche, a sus libres y a quienes apoyamos la existencia en Chile de un Estado multinacional y floricultural a través de contenas, que son las máximas que podían aplicarse a quienes estaban implicados en este juicio. Yo estuve dos días en el juicio oral de Cañete y vi por mis propios ojos cómo se desarrolla este juicio y las irregularidades que se han cometido durante el proceso. La principal, y eso todos lo saben, pero lo callan, es que este es un proceso que se ha hecho sobre la base de la ley de los perros. Efectivamente, la sentencia no se ha dictado de acuerdo a las penalidades que podrían aplicarse a través de la ley antiterrorista, en cuyo caso el Jai Tula habría sido condenado a 103 años de prisión, sino que se han hecho de acuerdo a la legislación común. Pero el proceso se realizó sobre la base de la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista tiene penas y tiene normas sobre el proceso. Y esas normas sobre el proceso, como por ejemplo, la de los testigos protegidos o enmascarados o secretos, se aplicó plenamente en el proceso. Los testigos declaraban por videoconferencia, nunca se les veía el rostro, la defensa nunca supo quién eran los testigos, no podía objetarse, tacharse a esos testigos, que es un instrumento corriente en los procesos penales modernos. Y en definitiva, el fallo ha sido dictado sobre la base de un testimonio de un testigo protegido. Por lo tanto, es un fallo sostenido por la ley antiterrorista. Quiero expresar toda nuestra solidaridad con los dirigentes mapuches que han sido condenados y decir que vamos a continuar manifestando por todos los medios que estén a nuestro alcance esa solidaridad. En primer lugar, yo quiero, a nombre de la nueva fuerza de izquierda, llamar a todos los partidos políticos y organizaciones sociales a adoptar una clara actitud de condena a lo que ha sido esta aberrante decisión judicial. Creo que, en particular, por cierto, los partidos de izquierda y agrupamientos de izquierda compartan esta posición y la han compartido. Y yo espero que los partidos de la concertación se pronuncien y digan cuál es su criterio respecto a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. No olviden ustedes que el carabinero que asesinó a Matías Catrileo fue condenado a tres años penas de izquierda. En segundo lugar, quiero decirles que vamos a adoptar varias medidas concretas para expresar esta solidaridad. Una es que vamos a participar en todas las movilizaciones pacíficas que se realicen para expresar el rechazo a esta acción judicial que, repito, tiene en mi juicio la intención de aterrorizar al pueblo mapuche y a la ciudadanía en general. No es el único caso en que se utiliza la ley antiterrorista para hacer una forma de terrorismo jurídico. Recuerdo aquí el caso de los jóvenes que están procesados desde el mes de agosto con un resultado que no sabemos cuál va a ser. Fíjense ustedes que en el juicio oral de Cañete hubo hace dos o tres meses atrás 11 procesados que fueron dejados de libertad porque no se sustentaban cargos de su corte. Eran inocentes, pero fueron dejados de libertad después de haber estado más de un año en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la ley antiterrorista es la única medida cautelar que admite. Quiero informarles además que el diputado C. Jai Ló está ya pidiendo en representación nuestra una entrevista con el presidente de la Corte Suprema para plantearle nuestro punto de vista sobre este juicio porque de acuerdo a las informaciones que nos han entregado las organizaciones a Puche, los abogados defensores van a presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema y si fracasaron allí ante los tribunales internacionales. Ya sabemos que los gobiernos chilenos tienen una cierta manera de ignorar los fallos de los tribunales internacionales, pero vamos a perseverar en apoyar a quienes recurran a los tribunales internacionales cuando la justicia chilena actúe con ánimo de aterrorizar a la población o a los sectores de la Corte Suprema. Parece que aunque tengas que reconocer que se equivocaron, que tuvieron el ojo pasada de las consecuencias que iba a tener, eso es un tema de la consultación. Pero la nueva fuerza de izquierda está muy atenta a no permitir que se haga justicia en la medida de lo posible, sino que se haga justicia y esa es una cosa que no podemos dejar de lado común a la responsabilidad que está asumiendo esta nueva fuerza que está en formación. Hemos solicitado para el lunes, lo mismo para el Sosfiscal Nacional, tenemos antecedentes acerca de la forma en que están actuando los fiscales en la región, incluso tenemos antecedentes que queremos entregar, si no voy a entregar solamente el titular aquí, de la forma en que están coludidos algunos fiscales de la zona con empresas que en su momento no se pago tierras a los mapuches, particularmente empresas madereras. De tal manera que, en fin, aquí hay un sistema, tal como lo ha dicho Jorge, Moisés, Chiquena, aquí hay un sistema donde se aplica una ley terrorista profundamente injusta con procedimientos y sistemas procesales completamente reñidos con el derecho internacional, no digo con el derecho nacional, porque la ley terrorista parte, por desgracia, de nuestro sistema legal. Pero también hay conducta de jueces, hay conductas de fiscales. Estas cosas son las que queremos conversar con el señor presidente de la Puerta Suprema y con el fiscal nacional y lo haremos a más tardar el lunes y en cuanto nos comuniquen, ellos la hora les vamos a informar a ustedes para que tengan la gentileza de acompañamiento. Gracias.